Licenciado Alfredo Cristiani, expresidente de la República y bajo cuyo gobierno se negociaron y firmaron los acuerdos de paz. Señor Presidente de la Honorable Asamblea Legislativa, diputado Cifrido Reyes, señoras diputadas y señores diputados. Señor Presidente de la Honorable Corte Suprema de Justicia, doctor José Belarmino Jaime, señores magistrados. Señor Vicepresidente de la República, profesor Salvador Sánchez Serén. Señores diputados al Parlamento Centroamericano, excelentísimo señor Presidente del Parlamento de Finlandia y Honorable Comitiva que le acompañan. Señor Iris Montenegro, vicepresidente de la Asamblea Nacional de la República de Nicaragua. Excelentísimo señor Elías Castillo, presidente del Parlamento Latinoamericano. Excelentísimo señor Andrés Compas, representante del Secretario General de la Organización de las Naciones Unidas y funcionarios y exfuncionarios de ese organismo que hoy nos acompaña. Honorable señor Álvaro de Soto, exrepresentante del señor Secretario General de las Naciones Unidas para Centroamérica. Señores representantes del Ministerio Público, señor Presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, licenciado Tito Edmundo Celada y señores concejales. Señor Alcalde Municipal de San Salvador, doctor Norman Quijano. Señoras y señores alcaldes municipales que nos acompañan. Excelentísimo señores embajadores y honorables jefes de misiones diplomáticas acreditadas en nuestro país. Señores representantes del Gabinete de Gobierno, honorables señores representantes de organismos internacionales. Señor Gobernador Político del Departamento de San Salvador, don Fernando González. Y señores gobernadores de los demás departamentos del país que nos acompañan. Señores miembros de las comisiones que negociaron los acuerdos que culminaron el 16 de enero de 1992 en Chapultepec. Hoy se cumplen dos décadas desde la firma de los acuerdos de paz que pusieron fin a uno de los más difíciles episodios de nuestra historia. La guerra, aunque algunos empeñen en argumentar que es a veces inevitable, nunca debiera ser motivo de orgullo. El prolongado ruido de los cañones y los lamentos de tantas víctimas le dieron triste notoriedad a nuestra patria. Pero fue la firma de los acuerdos de paz, un acto tan breve, sobrio y silencioso, el que nos colocó ante el mundo con la hermosa connotación positiva de ser artesanos de la paz, atendiendo así el llamado que nos hiciera su santidad Juan Pablo II. Los acuerdos de paz, además de poner fin a más de una docena de años de lucha sangrienta entre hermanos, supusieron la más profunda reforma política e institucional desde la Declaración de la Independencia y el consecuente surgimiento de la República. A partir de aquella fecha, luego de decenas de años de desencuentros, los salvadoreños comenzamos a aprender, en un proceso a veces lento y tortuoso, a dirimir nuestras diferencias por las pacíficas formas que nos da la democracia. Los acuerdos no implicaron la claudicación ideológica de las partes enfrentadas, como tan notorio es 20 años después. Lo que supuso fue la renuncia a la violencia como forma de hacer prevalecer o imponer determinadas convicciones políticas e ideológicas. Los acuerdos cambiaron la idea de vencer por la de convencer, la idea de combatir con ferocidad por la de debatir con civilidad. No habiendo, pues, ni vencedores ni vencidos, la nueva andadura democrática que iniciamos el 16 de enero de 1992, fue sobre la base de un gran consenso nacional, privilegiando el bien común sobre las particulares visiones de cada parte, de cada grupo, de cada uno. Por un momento en la historia y en este espacio geográfico, las partes que se habían entregado con pasión a la búsqueda del aniquilamiento del uno por el otro, para asombro del mundo entero, fueron capaces de reunirse, dialogar, negociar, lo que implica renuncias y concesiones de cada parte, para lograr acuerdos en beneficio de todos. Esa es la gloria y la grandeza del evento que ocurrió en la fecha que hoy conmemoramos y celebramos. Ese es el legado histórico de los hombres y mujeres que hicieron posible la paz, y a quienes, a título personal, también rendimos reconocimiento este día. A aquellos... A aquellos que, ante la magnitud de los problemas que ahora enfrentamos, se preguntan si valió la pena el proceso que nos condujo a los acuerdos de paz, les respondemos con palabras de Benjamin Franklin, que nunca ha habido una buena guerra ni una mala paz. Tras los acuerdos, se ha producido el más largo periodo de estabilidad política y social de nuestra historia. Se han realizado cuatro elecciones presidenciales y cinco elecciones para alcaldes y diputados en completa normalidad. Ocurrió, asimismo, y sin traumas, la alternancia en el poder ejecutivo. Es así como debe ocurrir en la democracia, y como debe seguir ocurriendo para garantizar la voluntad irrestricta de la ciudadanía a través del voto. Atrás, pues, han quedado los golpes de Estado y las asonadas, los fraudes electorales y los enfrentamientos armados como forma de lucha política. Ciertamente, los acuerdos de paz solucionaron el problema de la guerra mediante la desactivación de su principal detonante, la exclusión de grandes sectores sociales de la toma de decisiones sobre temas de nación y el cierre de los espacios políticos a las expresiones más críticas y demandantes de la sociedad. En ese sentido, los acuerdos de paz no marcaron el restablecimiento de una paz preexistente, como lo expresamos justamente hace 20 años en Chapultepec. Lo que nació después de aquel histórico evento fue un marco institucional fundado en el consenso y la armonía básica entre todos los sectores sociales y, sobre todo, en la concepción del país como una totalidad sin exclusiones de ninguna índole. Los acuerdos, pues, cerraron para siempre una etapa difícil y violenta de nuestra historia para dar paso a una nueva era, una nueva etapa en la que, trabajando dentro del marco institucional surgido del proceso de negociaciones, atendiéramos por medios pacíficos las profundas raíces sociales, económicas, políticas y culturales que nos impiden alcanzar la nueva nación imaginada. El resultado de las negociaciones tenían como propósito que, a pesar de las diferencias ideológicas, ningún salvadoreño viera en otro salvadoreño a un enemigo por causas políticas. En este sentido, el legado de los acuerdos de paz no debe quedar como una fotografía que termina con su firma, sino como un proceso dinámico y permanente de cambio de actitudes, donde prevalezca la buena fe sobre la desconfianza, la empatía sobre los prejuicios y el consenso sobre la polarización. Después de todo, nuestros enemigos comunes son, y siempre deben ser, la intolerancia, la exclusión, la desconfianza, la pobreza, todo aquello que nos impida alcanzar la libertad plena. Nadie tiene el monopolio de la verdad absoluta para imponerla con prepotencia sobre el resto de la sociedad. Solo por medio del consenso lograremos entonces construir soluciones realistas a nuestros problemas históricos y actuales. Hoy los más jóvenes, los que no vivieron el conflicto y su desenlace, reclaman mayores oportunidades y mayor protagonismo en el debate nacional y en la búsqueda de solución. Los sorprendentes adelantos científicos y tecnológicos en materia de comunicaciones e informática han puesto a la disposición del ciudadano formas de vigilancia sobre las instituciones y los dirigentes con los que antes ni siquiera se soñaba. Ahora, la ciudadanía tiene mucho más poder de reclamo y presión sobre las instituciones y los gobernantes. Es necesario evitar que haya un desfase entre la institucionalidad surgida hace 20 años como producto de los acuerdos de paz y una ciudadanía que requiere de espacios para criticar, exigir y proponer. Es de suma importancia, pues, que las Fuerzas Vivas de la Nación retomemos la actitud de los negociadores y los firmantes con el fin de construir un gran consenso nacional para actualizar y fortalecer nuestras instituciones. En lo personal, estamos convencidos que si fuimos capaces de resolver juntos el terrible problema de la guerra por medio del diálogo y la negociación, seremos capaces de resolver juntos y por esas mismas vías las actuales y agudas problemas que hoy enfrentamos. Una de las grandes lecciones que aprendimos del proceso previo a Chapultepec es que dialogar y negociar no significa claudicar. Lo que implica es un vigoroso y dinámico proceso en donde la discusión de puntos de vista y propuestas, a veces subjetivas de las partes, terminan por dar paso a las soluciones más realistas y por lo tanto más efectivas. Creemos que una vez pasada la coyuntura electoral del próximo mes de marzo, tendremos un marco ideal para trabajar en un consenso nacional en pro de la actualización y fortalecimiento del marco institucional surgido de los Acuerdos de Paz. Y es precisamente aquí, en esta Asamblea Legislativa, el lugar donde están representadas todas las fuerzas políticas y todo el espectro ideológico de la nación, el mejor lugar para forjar ese consenso. Este es, por excelencia en una democracia, el lugar para parlamentar, para discutir, para proponer y para construir consenso. Las grandes naciones no surgieron de sangrientos conflictos, sino de los grandes acuerdos y pactos sociales que se expresaron en constituciones políticas e instituciones. Es momento para hacer un alto y mirar con serenidad el camino que hemos transitado. Es un buen momento para evaluar con objetividad lo hecho, sacar conclusiones, fortalecer lo que está bien, corregir lo que está más o menos bien y desechar definitivamente lo que está mal. Eso lo debemos hacer juntos, como en aquel proceso que culminó el 16 de enero de 1992. Buscar el bien común sin renunciar a los propios principios, creencias e ideales, anteponer los intereses de la nación a los intereses partidarios, elevarnos por encima de lo que nos separa para aferrarnos como salvadoreños que somos todos a lo que nos unen. Ese es el mejor homenaje que podemos rendir a los salvadoreños de uno y otro bando que ofrendaron sus vidas por sus ideales y a tantos hermanos y hermanas que sin ser partícipes directos del conflicto armado fueron también sus víctimas. Ese es el mejor homenaje que podemos otorgarles y la mejor forma de consolidar el futuro de nuestra patria. Hace 20 años, agradecimos a Dios por la paz que nos otorgaba luego de habernos ganado el beneficio de recibirla a través de nuestro esfuerzo por alcanzarla. Como dijera el presidente John F. Kennedy, aunque siempre debemos pedir su bendición y su ayuda, nunca debemos olvidar que aquí en la tierra el trabajo de Dios debemos asumirlo nosotros. Que Dios bendiga a El Salvador. Muchas gracias. Aplausos. 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 hubiésemos querido